También polémica es la consecución de energía, en este caso de gas, a través de la técnica del fracking. Es una cuestión en boga aquí en Euskadi y también en Europa. Hoy el comisario de energía ha dicho sin tapujos que anima o lazarrieta al uso de esa técnica. Sí, así es. El comisario de energía, Guter Oettinger, ha dicho que este tipo de técnica para sacar gas tiene un gran potencial económico, sobre todo para países como España y Alemania, y ha dicho que es un potencial que hay que aprovechar y ha calificado de excesivos los miedos que existen en torno a posibles consecuencias medioambientales. Oettinger también ha subrayado que está a favor de que se hagan pruebas con esta técnica de perforación para ver cuáles son sus resultados y ha adelantado que una normativa europea en todo el entorno al fracking podría estar lista para finales de este año. Esta técnica que consiste en inyectar en el subsuelo una mezcla de agua, arena y productos químicos ha sido duramente criticada por agricultores y por grupos ecologistas por los peligros que supone para las aguas subterráneas, tanto para el medioambiente como para las personas, así como por el peligro de que ocurra más actividad sísmica. En estos momentos, a falta de una normativa europea, cada país decide por su cuenta en torno a esta técnica. El fracking está prohibido en Bulgaria y en Francia. En cinco países se está estudiando si prohibirlo o poner en marcha una moratoria. Y nueve países de la Unión Europea están ya haciendo pruebas o utilizan esta técnica para extraer gas del subsuelo. Bueno, pues el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha apoyado la postura del Comisario Europeo de Energía. Soria se ha mostrado favorable al fracking y ha recordado que la mayoría de las autonomías no se han opuesto a realizar las exploraciones que determinan la existencia del gas no convencional. Son partidarias de hacer este tipo de exploraciones con una sola excepción, pero eso sí, siempre y cuando se hagan dentro de las mayores garantías medioambientales exigidas tanto por la Unión Europea como por parte de la propia legislación nacional.